Al final, como estaba decretado según la gobernadora, el 15 de marzo se terminaba Ferro Aires, la empresa de la provincia de Buenos Aires de servicio ferroviario a pasajeros. Así que bueno, nos hemos quedado definitivamente ya sin ninguna opción, sin ninguna esperanza. Y bueno, a partir de hoy encima estaban llegando todos los telegramas con fecha del 13. Hay 5 o 6 compañeros que ya les llegó el telegrama de despido. ¿No hubo un respaldo? No, no, la verdad que no. No hemos tenido opciones, más que la esperanza de los que no habían firmado el retiro voluntario, de estos 20 compañeros que siguen yendo a los talleres, que tenían la esperanza de la reubicación. Se venía hablando de que los que no firmaran había una posibilidad de reubicación. Nada era claro, nada era concreto. Bueno, hoy les llegó el telegrama y ya no tienen posibilidad. Hablaron con la gente del gremio, ustedes también habían presentado un proyecto para que sean acompañados por la comuna. Sí, en realidad nosotros lo que se pudo hablar con el gremio es el tema este de la bolsa de trabajo, para ver si otras empresas ferroviarias necesitaban trabajadores, de tener eso, el listado ese. Ese listado se llevó, no hemos tenido ninguna noticia hasta ahora. Esperemos que se dé en algún momento la posibilidad de que los compañeros ferroviarios con experiencia puedan entrar a otras empresas, aunque sean empresas privadas o a lo que se arme de ahora en adelante en el taller Maldonado, si es que va a seguir continuando. Pero bueno, la esperanza de que la provincia reubique o reabsorba a estos compañeros estaba latente, pero bueno, no se dio de ninguna manera. Y bueno, también la incertidumbre de que los que firmaron la salida o este retiro voluntario, fuimos a averiguar algunos a IOMA y estos dos años que prometían de IOMA, IOMA no tiene nada concreto, no tiene nada claro, no le han dado ninguna instrucción. Y nosotros a partir de hoy nos quedamos sin obra social también. Así que bueno, es otra de las promesas incumplidas que hemos tenido que firmar. Y que bueno, ahora no sé si al Ministerio de Trabajo, a dónde iremos a reclamar, porque bueno, IOMA dice que no tiene nada, la empresa desaparece. La única que nos queda es el Ministerio de Trabajo, que es quien certificó la firma de ese convenio. ¿Hoy estuvieron en los talleres? Sí, si hoy los compañeros, los 20 que no firmaron, que seguían yendo hasta hoy, hasta el último día, y que seguramente los que no reciban hoy el telegrama van a seguir yendo hasta que sean notificados. Vamos a ver cuál es lo que hace la empresa, a ver si no los deja entrar, porque ya hay un servicio de seguridad que está brindando seguridad ahí en el taller, que no sabemos a quién responde tampoco. ¿Cuánto hace de eso? Y hace una semana, una semana que cayó una empresa de seguridad que dice que se va a hacer cargo de la custodia del taller. Ha pedido currículo a los ferroleros que vivan cerca de ahí también, para ver si pueden ingresar a la empresa. Pero bueno, nada, todo es con migajas, a cuenta gotas.